Muy claro, se acabó la feria, se acabó el perímetro de feria autorizado para que pueda la gente ir a consumir. Volvemos a esa normalidad de diario, vemos o detectamos personas que estén consumiendo bebidas alcohólicas en lo que la gente se quedó con la costumbre del perímetro, tendremos que sancionar, hacer los arrestos correspondientes y presentarlos ante el juez cívico. Pues es el arresto, se podrá detener su marcha de manera preventiva, trasladarlo ante el juez cívico para que su situación sea solventada a través del pequeño juicio que traemos ahí y en su caso el juez ya podrá tener la protesta de sancionar pecuniariamente el tema de hacer una amonestación o lo que está siendo muy clásico, invitar a la persona si quiere hacer servicio comentario cuatro horas y que pueda salir sin contratiempos, sin pagar la multa o en su caso tener las horas de reclusión que deben de ser. ¿En el caso de quienes se van a las esquinas o se ponen en la puerta de su casa pero sobre la vía pública y que libre vida? Pues igual invitarlos a que no lo hagan, porque normalmente ven la presencia de la unidad y de manera inmediata se introducen al domicilio. Si, que es la protesta de la policía, si están detectados en vía pública en el área de trabajo de nosotros, serán arrestados.